El poeta que amante El recuerdo recorriendo mil destinos Va volviendo del pasado y hace un alto en el camino Aquel cuento que una noche, una voz triste y lejana En su espera sin mañana me contara su emoción Se apagaron las estrellas y sin rosas el rosal No ha podido hallar olvido aquel cuento sin final Era una vez un poeta que amante Dejó sus flores correr por el río Para su amor me esperaba distante Con ansiedad el envío del amor Ave baumabero color sanferano En la marsina color checamino Venidia piedi, galodia milano Ven encontrar en la vela, dijo ti Y sus versos y sus rosas deslizándose en el río No encontraron sol ni puerto en su dulce desparío El poeta noche a noche sin cansancio y sin asío En su pena sin reproche llama el sueño de cristal Era una vez un poeta que amante Dejó sus flores correr por el río Para su amor me esperaba distante Con ansiedad el envío del amor Estaba un pa' de un padre color sanferano En la marsina color checamino Venidia piedi, galodia milano Venidia piedi, galodia milano Venidia encontrar en la vela, dijo ti Era una vez un poeta que amante Dejó sus flores correr por el río Para su amor esperaba desastre, con la ansiedad del envío del amor. A ver a un padre, a un color, a un verano.